United for a Cust Food Drive, mañana sábado 29 y domingo 30 de mayo, estarán recogiendo alimentos en diferentes McDonald's. Todo lo que recauden en el McDonald's de los Colobos será donado a Safe Asato, donde hay sobre 300 perros y 100 gatos que están esperando para llenar sus pancitas. Puede llevar tu aportación un saquito de comida, una latita de comida, lo que tu corazón diga, todo será donado a Safe Asato. También puedes aportar vía TH Móvil, mira, bien facilito, esta dirección que está en pantalla. A usted le gustan los perritos como nosotros aquí en Puerto Rico gana y los gatitos, puede hacer su aportación. Nosotros venimos en breve con el pesaje de Adolfo, ¿cuánto pesará Adolfo? Realmente habrá bajado Adolfo, esto hay que verlo, ¿qué decía ahí? Vengo con la llamada loca y vengo con las neveritas, esto se pone bueno. ¿Habrá bajado Adolfo de verdad? Él no se ha querido pensar. ¿Quién gana? ¿Quién gana el reto? Yo lo veo preocupado. Tengo ya.